¡Sí! ¡Oh my god! Bueno, como pueden ver aquí nos va a aparecer Faithful 32x32 No lo pueden poner de 64x64 porque alguna gente le va a dar lag O diferentes cosas, cambian lo que sería HD y diferentes cosas Entonces bueno compas, nos vamos a ir a la parte donde dice Download Section Y aquí nos va a redireccionar a otra página que sería esta Aquí le vamos a poner Download Pack Y bueno, nos va a descargar esto, como pueden ver este sería el pack que nosotros queremos Y simplemente lo vamos a pegar en lo que sería el escritorio para que no nos complique más la vida Lo único, y bueno yo se lo voy a enseñar de la manera más fácil, de dos maneras De todas maneras les voy a enseñar las dos para que lo vean La primera sería metiéndonos directamente al Minecraft y loggeándonos aquí Y bueno como pueden ver ya cargó Nos vamos a ir a la parte de texturas y en la parte de texturas vamos a abrir la carpeta de esto Lo único que vamos a hacer es al momento de tenerlo en nuestro escritorio Sería jalarlo o no Tenemos lo que sería el esta onda El texture pack Lo arrastramos y lo jalamos En este caso yo ya lo tengo Pues no lo vamos a arrastrar Esa es una Otro sería y bueno ya quedaría no Entonces otro sería ya saben abrir Windows Y en la parte donde dice buscar programas y archivos Vamos a poner %appdata% y vamos a abrir Minecraft Y en la parte de aquí nos va a aparecer texture pack Nos va a aparecer esto, aquí simplemente lo jalamos otra vez y nos va a aparecer lo que sería el texture pack Una vez que hayamos hecho eso Este, ya podemos abrir nuestro Minecraft de nuevo Y bueno al momento de abrirlo Nos va a aparecer los texture pack a escoger Podemos escoger lo que nosotros tengamos Y en este caso bueno yo tengo este El Faithful 32 pack Nos va a aparecer, lo damos terminado Y bueno iniciamos el juego Una vez que lo iniciamos Van a ver el cambio del texture pack Que la verdad es que es muy bueno A mi me gusta mucho Es el que recomiendo muchísimo Ya que pues está muy muy padre Y bueno como pueden ver aquí están lo que serían los diferentes bloques Se ve un poquito más liso Más no sé estético Y bueno a la gente le gusta no Como pueden ver miren Chequense nomás Aquí todo cambia Lo que sería el cactus La arena, la piedra, la lava Todas las cosas cambian Así como todos los texture pack Entonces este sería el primer texture pack Con el que empezamos Espero que les haya gustado Ya saben el link va a estar en la parte de abajo Y ya saben que Se vienen nuevas cosas para Minecraft y PC Así que no olviden suscribirse Si no se han suscrito en la parte de abajo Bueno nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!